La idea es, durante estos 40-45 minutos, hablar de la Guerra de las Galaxias o de Star Wars y de mi interpretación. Quiero decir, yo soy un especialista en la Guerra de las Galaxias, pero seguro que aquí hay algún especialista supreme de la Guerra de las Galaxias. Yo me considero con más dominio del Señor de los Anillos. ¿Alguien ha leído aquí El Señor de los Anillos? Pocos. ¿Alguien ha visto las películas del Señor de los Anillos? Bien. El Señor de los Anillos es monumental, pero hay que decir que esto, en historia del cine, yo también creo que es monumental, ¿no? Al final, ¿quién no conoce Star Wars? O sea, todo el mundo reconoce esto, ¿no? Esto está cool. Yo hasta lo tengo en Lego. Y me gusta montarlo. Una nave imperial, ¿no? Bueno, ¿qué es esto? La Estrella de la Muerte. Y hubo varias Estrellas de la Muerte, ¿no? Sabéis que en la primera trilogía se destruyó una. Hay una lucha por formación. Esta es la expresión del mal. Pero al final, a todos nos cae medio bien. O sea, es una cosa como... Sí, es la expresión del mal, pero bueno. Este es el Rockstar, para mí, de siempre. Y este es el Super Rockstar, ¿no? Ahorita. Este es el Super Rockstar, ahorita, ¿no? Pero es verdad que el Maestro Yoda es expresión, quizás, de lo mejor que tenemos, ¿no? Y haciendo un símil con el Señor de los Anillos, Yoda, y todo lo que representa Yoda, es un poco como los elfos en el Señor de los Anillos. Es la muestra de perfección, ¿no? Es el ejemplo máximo de virtud, ¿no? Además, una persona que en la segunda trilogía reconoce sus errores y tal. Baby Yoda mola, pero ya es un producto más comercial, ¿no? Y el halcón milenario. Esta diapositiva la empecé y la cerré con piezas del ego que tengo yo. Porque me gustan, ¿no? Pero, ¿qué pretendemos hacer el día de hoy por presentar un poco académicamente esto y que no sea, joder, un cine club, que también está bien? Pero, ¿qué pretendemos hacer? La disciplina es una disciplina de sociología, en realidad, de humanidades, que son los estudios culturales, ¿no? Y, al final, ¿qué es un estudio cultural? Pues, como podéis ver en la diapositiva, se trata de analizar, interpretar y estudiar la producción cultural. Y la verdad es que queremos analizar e interpretar y estudiar la producción cultural para reflexionar sobre lo que ésta nos enseña y para ver si ésta es expresión de lo que somos. Entonces, esto es súper interesante. Porque, en realidad, Star Wars, a pesar de los frikis, del frikímetro que hay aquí, yo siempre digo en clase que hay frikímetro. Y, sí, ahí estoy viendo frikis, en la sala hay frikis por ahí. Pero, el punto es, puede que esta obra monumental, que vamos a ver que es una obra monumental, sea, en cierto sentido, expresión de lo que es Occidente y, sobre todo, expresión de lo que quiere ser Occidente. Porque, al final, a pesar de la narrativa de ciencia ficción que subyace en la Guerra de las Galaxias, la historia no sólo es bonita, sino que tiene un montón de ética, de moral, de cosas que, en el fondo, importan para la vida, ¿no? Y, ¿cuándo nace esta disciplina? Pues, nace en el Reino Unido y se desarrolla, el nombre oficial se lo pone, como veis ahí, Richard Hogarth, que era un profesor de la Universidad de Birmingham que crea ese Center for Contemporary Cultural Studies, que todavía a día de hoy existe y que todavía a día de hoy analiza producción cultural de todo tipo, no sólo cinematográfica, musical, por ejemplo, que es muy interesante, arquitectónica, por ejemplo, pictórica, por ejemplo, y literaria, ¿no? Entonces, no sé si os gusta este rollo, pero es un rollo más de humanidades y de artes, ¿no? Es muy interesante la disciplina. ¿Cómo se organiza la presentación? Como os dije, yo no soy especialista, soy un aficionado, ¿no? Al que le gusta leer y ver este tipo de cosas, ¿no? Pero, en primer lugar, la presentación de la saga. Luego, reflexionar sobre el contenido de la saga. Porque, al final, hay muchas lecciones. Y esto es algo importante. Todos somos hijos de nuestro tiempo. Y la guerra de las galaxias tomó mucho tiempo hacerla. O sea, no es una cosa... Y es un producto cultural resultado de un viaje. Un viaje largo. Desde 1977 hasta 2019-2020. Son un montón de años. Entonces, al final, el significado o los significados, la historia, la relevancia de unos y de otros, pues inevitablemente cambia a lo largo de la historia. Entonces, esa lógica de ser conscientes de que, obviamente, la primera trilogía tiene unos valores que son distintos y alternativos a los que se presentan en la segunda. Y que son distintos y alternativos a los que se presentan en la tercera. Hay que tenerlo muy presente. ¿Es algo anormal aunque el productor y el emprendedor que saca adelante todo esto que es George Lucas sea el mismo? Claro que no es anormal. Todos los que estamos aquí, dentro de 35 o 40 años, cambiaréis. Os aseguro que cambiaréis. No tendréis los mismos valores. No tendréis las mismas visiones. Ni daréis la misma importancia a las cosas, ¿no? Yo he cambiado. Soy viejuno ya. Pero, en realidad, no he cambiado tanto. Sigo... Hay que sobrevivir. ¿Qué es Star Wars? Desde un punto de vista académico, es esto. Es lo que los gringos denominan una space opera. Es una historia épica. Es, por mezclar las dos cosas, una épica espacial. Y la gente, claro, es una cosa... Pero es una épica espacial y, por ser épica, cuenta hazañas. Es una épica espacial y, por ser épica, está plagada de leyendas. Es una épica espacial y, por tener leyendas, en el fondo, nos quiere enseñar algo. ¿No? Nos quiere enseñar el valor de la lealtad. Nos quiere enseñar el valor de la justicia. Nos quiere enseñar el valor de luchar por la libertad y por los ideales que uno tiene. Nos quiere presentar las virtudes y benevolencias, por ejemplo, de la división de poderes. Es algo muy importante en Star Wars, sobre todo en la segunda trilogía. ¿Qué quiere que aprendamos? Y esto es curioso porque, en general, estas cuestiones son más típicas de la literatura. ¿Por qué esto es muy revolucionario? Porque esto es una aventura cinematográfica. Una aventura cinematográfica y monumental. Y una aventura que, como os decía hace unos minutos, se va construyendo a medida que pasa el tiempo. Hay que decir una cosa, y esto es mi opinión personal. ¿Aquí todos habéis visto todas las películas de la Guerra de las Galaxias? No. ¿Quién ha visto la primera trilogía? Hombre, esto está poniéndose serio. ¿Quién ha visto la segunda trilogía? ¿Quién ha visto la tercera trilogía? Así entre nosotros... Bueno, no voy a hacer spoilers. ¿Quién ha visto las antologías de Rogue One y...? ¿Quién ha visto...? Yo la vi por mi hijo, Sean. ¿Quién ha visto la serie de dibujos animados sobre la Guerra de los Clones? ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Es muy buena! ¡Es muy buena! ¡Es muy buena! ¡Hay intervención del Banco Central! ¡Hay hiperinflación que destruye a la República! ¡Hay muchas cosas ahí muy buenas! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! Pues, como veis, es monumental. Son nueve películas, son dos de relleno de antología, son series, son merchandising por todas partes. O sea, estamos hablando de verdad de un éxito de nuestro tiempo, de un éxito de la cultura de masas occidental. Y el punto es que ese éxito de la cultura de masas occidental, encima, porta buenos valores, que es algo muy interesante. Las trilogías son estas. 1977 es la primera de las películas. Fue una batalla hacer esa película por la cuestión de los efectos especiales, ¿no? La última es de 2019. ¿Cómo se suelen clasificar las trilogías? Pues, un poco de esta manera. Tienes las originales, tienes las precuelas y tienes las secuelas. He visto, por cómo me habéis levantado las manos, que la más exitosa, creo, entre el público, ha sido la tercera, ¿no? Y así entre nosotros, para mí, es la peor. O sea, pero eso, por eso, y si queréis, dejamos cinco minutos más para el intercambio de ideas. ¿Por qué? Os lo voy a decir ya de spoiler y luego profundizo en ello. Es la más vacía de contenido. Alguien puede decir, ya está el Edu hablando mal de los estudios de género, porque ahí la protagonista es una mujer y eso es importante. También de cuestiones multiculturales. Pero no es por eso. Es porque, en realidad, creo que es la más vacía de contenido. Está como muy llena de clichés. Y, sin embargo, la primera trilogía y la segunda trilogía no están vacías de contenido. Y, en el fondo, y salvando las distancias, ¿reflexionan sobre cosas tan importantes como las que se ven en El Señor de los Anillos? ¿O alguien es fan aquí de Game of Thrones? Hombre, eso es una obra maestrísima, vaya. ¿Las has visto todas? No, en El Señor de los Anillos. Ah, ¿leíste los libros? No, 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 no. Bien, bien, bien. No, no, no. Droga dura, droga dura. O sea, ante todo droga dura. Pero claro, eso está bien. Estas son las trilogías. Hombre, luego tiene esto. Que, ojo, las antologías también pueden ser buenas. De hecho, Rock One fue una película muy exitosa. Gustó mucho. Sí, a mí también me gustó. ¿Quién la vio aquí? ¿Te gustó? ¿Y cuál es tu favorita? Yo tengo mi favorita. Y no voy de guay diciendo, no, la original. No, mi favorita no está en la original. Mi favorita es esta. La Uno, la amenaza fantasma. Y no sé, pero la relación de Anakin y Padme me toca el corazón. Entonces, claro, son cosas que cada uno tiene lo que ve. Pero vamos a ir viendo. Ahora, de verdad, estas no me gustan. Para hablar de libertad y para hablar de economía, la mejor trilogía es esta. Porque, curiosamente, es en la esencia del conflicto donde se ve, por ejemplo, la erosión institucional. Donde se ve, por ejemplo, la obsesión por el poder. Donde el lado oscuro de la fuerza gana, ¿no? Que es un poco lo que hay que evitar, ¿no? Pero estas son las antologías, películas periféricas. Pero que hay que ver, en realidad, de que hablamos de un mundo de frikis. Que está muy bien que sea un mundo de frikis. Espero no pareces mejor. Pero el punto es que un poco de esto va. Los datos. Es un mundo de frikis, sí. Pero es un mundo de frikis que al cine le ha dado mucho dinero. De hecho, le ha dado más de 8.000 millones de dólares. Entonces, esto, sí, es un mundo. Y esto solo las películas. Luego hay que ver todo el merchandising que revolotea alrededor, etc. Pero, como veis, son 20 horas. O sea, que cuando te digan, oye, ¿quieres? ¿Nos animamos a una maratón de fin de semana de cine y tal? Bueno, esta es una súper maratón. O sea, el Señor de los Anillos, al lado de esto, es una cosa de andar por casa. Porque, claro, esto literalmente duplica al Señor de los Anillos. Es muy interesante. Pero es algo que tiene mucho éxito. ¿Y por qué tiene mucho éxito? Pues un poco por lo que hablábamos antes, hace unos minutos. Tiene mucho éxito porque, en cierto sentido, nos dice qué somos. Y nos dice cómo somos. O nos dice cómo queremos ser o cómo deberíamos de ser. Y esto despierta la atención de muchos. Los datos son interesantes. Y son interesantes, ¿sabéis por qué? Porque la que más plata generó es la que menos me gusta. O sea, es increíble. Aunque la que más me gusta fue un éxito de taquilla brutal también. Pero tiene truco. ¿Por qué fue un éxito de taquilla? Imaginaros la diferencia de años, ¿no? Es que la gente estaba hambrienta de una nueva película de la Guerra de las Galaxias. El público quería más Star Wars, ¿no? Y encima empiezan por el 1, ¿no? Y empiezan… Todos aquí tenéis la… ¿Quién ha visto aquí la 1? ¿La amenaza fantasma? Sí. Todos tenéis la imagen de Naboo, ¿no? Naboo es un sitio bonito. Un sitio así, armónico, que todo el mundo vive en paz. Y los malditos dictadores jodiendo a Naboo. Entonces, claro, te posicionas de Naboo rápidamente, ¿no? Pero ha sido un éxito. Total. Otra vez. Cosas de frikis. Pero, en realidad, un éxito de la cultura popular. Porque esto es cultura popular. De la cultura popular de nuestro tiempo, ¿no? La historia. ¿Por qué la historia llama la atención? ¿Por qué todo ese éxito, no? Porque, ya veis, es una obra monumental. Son nueve películas. Si sumamos la antología, son once películas. Capaces de generar un platal de dinero. Costaron también un platal, no penséis. O sea, creo que la primera en el año 77, si no estoy equivocado, costó 17.000 millones de dólares en aquella época. O sea, estamos hablando de una cosa muy, muy ambiciosa. Pero esta cosa muy ambiciosa, ¿por qué llama la atención y por qué gusta a todos? Pues porque toca temas básicos, fundamentales. O sea, no se come la cabeza con cosas raras. Es el bien y el mal. Es la libertad y la tiranía. Es un grupo rebelde y un puñetero imperio. Es esos que quieren defender la descentralización, el pluralismo, la división de poderes y un imperio que se lo quiere cargar todo. Es el libre comercio frente a la economía planificada también. Ya sabéis que los buenos en Star Wars son los contrabandistas, joder. O sea, son los que comercian al margen del Estado. O sea, los contrabandistas que no están sometidos al control del imperio son gente más o menos seria. Y hay un punto que a mí en lo personal me llama la atención, que es el último punto. La fuerza. Y sobre todo, las dos caras de la fuerza. No es un tema innovador. Es un tema clásico, de hecho. Todos somos ángeles y todos somos demonios. Y tiene que existir un equilibrio en el universo resultado de esto. La fuerza es una especie de ley natural que regula y rige el universo. Y lo interesante en la fuerza es que los Jedi, que molan, los Jedi tienen la capacidad de en cierto sentido controlar el entorno porque armonizan y empatizan constantemente con ese ambiente, con el universo. Porque entienden la mecánica y naturaleza del universo. Y eso se ve en un sinfín de películas. Pero quizás la más bonita es el capítulo 5, el Imperio Contraataca, cuando Skywalker tiene que levantar la nave y Yoda le ayuda a levantar la nave, ¿no? Que al principio intenta y no puede y no puedo, maestro, tal. Y Yoda así pequeño, entiéndalo, tal. Tómate tu tranquilidad, con calma, entiende el ambiente, tal. Y al final lo consigue, ¿no? Pero también la fuerza tiene una cara negativa, ¿no? ¿Quiénes son los especialistas en el lado oscuro? Los Seth. Y también son interesantes. Se ve la tentación. Se ve el esfuerzo por decir, ven al lado oscuro. Vas a ser más poderoso. No hay límites. No hay moral. Todo lo vas a poder controlar. Vas a poder satisfacer todos tus deseos. Solo le faltaba decir, atrévete, Teba. Y vente al lado oscuro, ¿no? Pero al final, al final, se resisten. Y eso es algo muy bonito porque eligen el camino difícil. Esto está complicado de explicar. ¿Por qué? O para mí es complicado de explicar. ¿Por qué? Porque digo, eligen el camino difícil. Y luego ves a los que están en el mundo Sith. Todos están así como demacrados. Los Jedi todos están cool. Así con sus capitas y sus melenas. Un look hipster a medida que avanza la serie, ¿no? Pero los Sith están mal. Pero en realidad, a nivel de poder, los Sith están en constante aprendizaje también. Es muy interesante, ¿no? Y por eso tiene éxito. Tiene éxito porque en el fondo toca temas básicos. Ahora, hay que entender la guerra de las galaxias como una guerra comercial. En el fondo hay una guerra comercial. En el fondo, el imperio quiere concentrar poder. Quiere centralizar poder. Quiere intervenir la moneda e imponer una moneda única. Eso en la serie de dibujos se ve muy bien. Crea un banco central también para controlar el entorno. Y la república es todo lo contrario. La república es distintos, o distintas en plural, comunidades compitiendo por atraer comercio con total libertad y negociando de manera armónica en ese gran parlamento que se ve en la amenaza fantasma. ¿Qué tiene eso aquello, ese parlamento? Que van bajando en las naves, ¿no? Y que es donde Palpatine empieza a concentrar poder, ¿no? Pero es una guerra comercial también. Una guerra comercial vinculada a esa lucha entre el bien y el mal. ¿Le damos el poder a las personas o le damos el poder a los burócratas? ¿Descentralizamos el poder y respetamos el pluralismo? ¿O el imperio tiene que controlarlo todo? Hay ahí una cosa vinculada al bien y al mal que tiene que ver con la libertad. Luego, a nivel individual, pues claro, es muy interesante los viajes de los personajes. Porque los personajes, y esto es evidente, viajan a lo largo de las trilogías, ¿no? Y son personajes muy complejos, son muy interesantes. La primera. La primera trilogía es la trilogía original. Aquí, pues ya tendremos tiempo de debatir. De hecho, tenemos que debatir. Aquí tenemos que hablar más, que ya he visto que el friquímetro está alto. Yo sé que hay que venir a las conferencias y tal, pero aquí veo que hay amor a Star Wars. En algunos de los presentes se ve. Entonces, la cosa es, la primera trilogía. ¿Qué explica la primera trilogía? Nada más que la historia de una guerra civil. Y es una guerra civil muy interesante y muy sujeta a su tiempo. 1979. La Unión Soviética invade Afganistán en esa fecha. Esto es de un poquito antes, 1977, pero en realidad la crítica a la URSS que se observa en esta primera parte de la película y que se observa en la trilogía muy estilo Ronald Reagan, aunque sea hecha por un demócrata, es interesante. Porque en realidad es una guerra civil galáctica. Y claro, tiene algo que es, que yo en Lego me lo quiero comprar también, que es la Estrella de la Muerte. Pero es que van un platal comprar la Estrella de la Muerte en Lego, ¿no? Pero eso ya es de pros y habrá que comprar algún día porque yo sí me considero un pro del Lego. Pero el punto es que la Estrella de la Muerte, al final, ¿qué es? Es una máquina artificial y burocrática que mata comunidades naturales, que va eliminando por ahí planetas con objeto de centralizar y concentrar poder. ¿Por qué esto es importante? O esta primera parte de la primera trilogía. Uno, se nos presenta a Obi-Wan, que es un personaje muy interesante. Por cierto, un personaje que mejora con el tiempo y con los actores que le representan. El primer Obi-Wan a mí no me llama tanto la atención, ¿no? Tienes que estar como muy sumergido en la saga para estar enamorado de Obi-Wan al principio, ¿no? Pero ya aparece Luke y, sobre todo, la Fuerza. Yo no sé si recordáis. Porque la Fuerza es un conocimiento sobre la naturaleza y al mismo tiempo un culto, ¿no? Es la creencia en la ley natural. Y si os fijáis, el Imperio, aunque está encabezado por personas que sí creen en la Fuerza, está compuesto por individuos que reniegan de la Fuerza. Eso se ve, que son ateos. Y, no sé si recordáis, es mi escena favorita de la primera película de la trilogía, cuando Darth Vader ahoga a uno de los generales. Porque le dice, su fe en ese credo inútil no sirve de nada. Porque Darth Vader llega a la base y dice, he sentido la presencia de la Fuerza y hacía años que no había sentido la presencia de la Fuerza. Era Obi-Wan, que también estaba por ahí. Y eso me está poniendo nervioso, ¿no? Y un general típico burócrata le dice, ¿cómo tú, que eres una persona inteligente, cómo crees en eso, que es una cosa inútil, anticuada, pasar? Y Darth Vader mueve así la mano, que es cool, porque dices, vaya demostración de poder, ¿va? Darth Vader mueve así la mano, hace así, y empieza a morirse y tal. Y dices, ¿ahora crees o no crees? Hijo de Putin. Y entonces, al final, tiene que creer. Entonces, el punto es que esta es la primera. La segunda. Cinco. Darth Vader, esto es muy bueno. La segunda es tentación. Para mí. Pero es que, claro, yo no soy... Esto es más un debate. Para mí, la segunda es tentación. ¿Por qué es tentación? Porque, obviamente, Darth Vader no quiere que su hijo sea su enemigo. Esto es muy interesante, ¿no? O sea, soy un dictador, soy un genocida, porque he volado países, planetas, no países, planetas en la primera parte, pero no quiero que mi hijo se pelee conmigo. De hecho, quiero que mi hijo se una a mí. Y la tentación es brutal. La tentación de enfrentar ese viaje hacia el lado oscuro. Viaje, que afortunadamente evita Luke Skywalker, todos los que más o menos la hayáis visto, ¿no? Pero es una película muy buena también, porque se empieza a ver otra cosa que en la primera se ve, pero no de manera tan clara. Y es la importancia que tiene la educación en la Guerra de las Galaxias. Si os fijáis, la relación entre los Jedi y sus padawan, sus, en el fondo, discípulos, es espectacular en todas las películas, ¿no? O sea, la Guerra de las Galaxias da mucha importancia a la educación y da mucha importancia a la buena onda que tiene que existir entre profesor y discípulo o discípula en la última trilogía. Y ves cómo los Jedi, al final, se convierten como en una especie de espíritu de cuerpo, ¿no? Casi no distingues al maestro del alumno, ¿no? Eso es muy bonito y muy interesante. Y sobre todo se ve en la primera y segunda trilogía, porque la tercera es una relación más individual entre los personajes principales. Pero en la primera y la segunda hay más generalismos, sobre todo en la segunda. En la segunda trilogía, quiero decir. El punto es que la relación padre-hijo y la relación maestro-discípulo es muy importante en Star Wars. Y es muy interesante. Porque al final esa relación muestra no solo una transferencia de conocimiento. Si os fijáis, muestra, y ahí puse sabiduría, pero en el fondo podríamos hablar de transferencia de principios morales. ¿Qué es un Jedi? Alguien que transfiere principios morales. Alguien que te hace consciente del valor, por ejemplo, de la bondad. Del valor, por ejemplo, de la tolerancia. Del valor, por ejemplo, de la diversidad. Y casi todo lo que transfieren los Jedi a sus discípulos son cuestiones vinculadas de una forma u otra con el liberalismo. Es muy interesante, ¿no? El episodio 6 de la primera trilogía, pues es interesante. En el episodio 6 mi favorito son los Ewoks. Entonces, los Ewoks es mi cosa favorita. Ya sabéis que además en la primera trilogía sale Tikal, ¿no? Todos tenéis en mente a Tikal en la primera trilogía, ¿no? Pero los Ewoks son muy molones, joder. Y yo, os voy a decir, de pequeño tenía un mini Ewok en casa, pero lo perdí. Y ahora no sé cómo comprarlos. La segunda trilogía, Presecuelas. Esta es mi favorita, ¿eh? Y os voy a decir, creo desde mi punto de vista, que es la más épica de todas. La primera trilogía es Quiero y no puedo. ¿Por qué? Tengo un buen guión, tengo unos buenos actores, pero no tengo los efectos especiales, ni la tecnología, me falta plata, pero tengo todo ya. Pero la segunda trilogía es, aquí ya lo tengo todo. Y aquí voy con todo. Entonces, tengo guión, tengo efectos especiales, tengo unos pedazos de actores y tengo una historia brutal. ¿Por qué? Porque es la historia que explica la degeneración de la república. Y eso sí es súper interesante. La guerra de las galaxias está influida por filosofía republicana. De la A a la Z. Imperio de la ley y no de las personas. División de poderes. Y sobre todo, el compromiso de los ciudadanos por defender sus libertades frente al imperio. Entonces, en la guerra de las galaxias, donde más se ve la filosofía republicana y el compromiso que ésta tiene con la libertad, es aquí. Porque la primera, el primer episodio, la amenaza fantasma, explica muy bien cómo se destruye la república. Y fijaros cómo actúa. ¿Quién ha visto la amenaza fantasma? Sí. Y la segunda, el ataque de los clones, ¿quién la ha visto? Es drogadura el ataque de los clones. Es muy larga. Y es muy buena. El ataque de los clones es, hombre, el imperio ya perdiendo la cabeza. Pero en la primera vez el viaje de Palpatine, el viaje hacia el mal. Y es curioso que Palpatine, el senador, que es el senador de Naboo, curiosamente. Se supone uno de los sistemas democráticos mejores de la galaxia. Palpatine es un populista de manual. Y dice, yo quiero el poder para resolver una situación excepcional. Yo quiero el poder para preocuparme por el bienestar de la galaxia. Y al final, en lo que acaba convirtiéndose Palpatine, pues ya sabéis, ¿no? Cómo anda así el emperador, ¿no? Pero el punto es que es esta trilogía la que mejor lo describe. Capítulo 1 y capítulo 2. El capítulo 3, ¿por qué es bueno? Por Anakin Skywalker, la relación con Padme Amidala. Y yo diría la rendición de Anakin Skywalker y su transición al lado oscuro, ¿no? ¿Visteis la última película? ¿Visteis la venganza de los Sith? ¿Quién la vio aquí? El final es espectacular, ¿no? Aquí se puede spoilear porque no la vais a ver los que no la visteis, ¿no? Pero básicamente es la transformación de un corazón bueno que tenía problemas a un corazón malo. Y es un viaje importante porque al final de lo que se trata es de ver solo siendo puro puedes ser virtuoso para convertirte en Jedi. O teniendo algo de mal dentro de ti puedes controlar tus propias sombras y convertirte en Jedi. Lo que observas cuando acaba la primera trilogía es que desafortunadamente tienes que ser puro. Y ese es un mal mensaje. Porque es un mensaje como de que no hay marcha atrás, ¿no? Pero la segunda trilogía corrige eso, ¿no? De hecho, si vais enlazando cronológicamente las historias, aunque por año de publicación son completamente distintas, el viaje de Luke Skywalker y su papá no es tan diferente. Es casi igual, ¿no? Anakin y Luke, ¿no? O sea, Luke vive con sus tíos, ¿no? Si no estoy equivocado, ¿no? Tiene un carácter cabroncete, es un rebelde, es un tal... O sea, se enfada cuando... O sea, no hay tantas diferencias entre uno y otro. Sí son papá e hijo, ¿no? Y, sin embargo, uno acaba bien, otro acaba mal. Aunque, bueno, podemos hacer spoilers. Al final todos acaban medio bien. Incluso los malos acaban bien, ¿no? Y la tercera trilogía, Secuelas, que ya veo que fue la que más ha gustado aquí. El propio Lucas dijo que era la más etérea de todas. Es la más vaga, es la más difusa, es la más complicada de interpretar. Y, en realidad, es la más improvisada. Hubo mil problemas para sacar adelante esta trilogía. Y ya se mezcló casi la lógica de negocio. Estamos en un supernegocio y hay que seguir con el supernegocio. Que la primera y la segunda trilogía tienen una historia muy potente. Una historia en defensa de la libertad, en defensa de la república, en defensa del libre comercio. Pero aquí ya, sí, hay rebeldes, hay cuestiones morales, como pongo en el punto 3 de la diapositiva. Pero quedan como muchas preguntas en el aire, ¿no? Y, bueno, si hay alguien que se anima a explicar desde su punto de vista en qué consiste la tercera trilogía, pues estaría cool, ¿no? Porque, ¿tú te animas? Venga, anímate. Muy bien, claro que sí. ¡Claro que sí, hombre! Esto tendría que ser un club de cine. Te veo, te veo muy pro ya, ¿eh? Te veo más pro que yo, ¿eh? ¿Cuántas horas has dedicado a esto? Muchas. ¡Años! Lo que trataría lo que sería la última trilogía, sobre todo, sería un poco de conocimiento de cómo ver a un ser que sería rey, que no tiene conocimiento de la fuerza, como tampoco tiene un maestro. Entonces, ya miramos un poco lo que sería esa deficiencia. Pero también podemos ver cómo el malo que sería aquí Kylo Ren no es malo al 100%. Simplemente quiere llegar una huella, quiere llenar, hacer lo que fue Darth Vader. Y, por lo mismo, no es totalmente malo. Entonces, ahí se llega a la conclusión en lo que sería ese amor, ya que Rey se llega a enamorar de Ben y Ben solo, que sería Kylo Ren de Rey, por ese mismo hecho. Porque uno no era bueno en totalitario, lo que sería Rey, y uno no era malo por totalitario. Pero, sobre todo, lo que se quería demostrar aquí era eso, de que no había tanto una necesidad de lo que sería un malo en totalitario, porque llegamos a ver lo que es el precursor de ver al emperador Palpatine otra vez. Entonces, podemos ver cómo otra vez estamos los Sith regresando, lo que sería el poder, un poco de lo que sería la fuerza Sith. Pero, sobre todo, cómo el bien siempre va a llegar. Cómo, a pesar de todo, aunque el mal siempre se va a ver superior, el bien, aunque tenga una simple chispa, va a poder gobernar todo. Sí. Teo, os voy a contar, muy buena interpretación. Os voy a contar mi punto sobre la tercera trilogía. ¡No, no! ¡Felicitaciones! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Esto de los estudios culturales no está tan mal, en realidad. Pero la cosa es que, yo te voy a dar mi interpretación. Es muy interesante en la tercera trilogía el cambio de mentalidad de Skywalker. En las anteriores era fuerza, era optimismo. En la tercera está como deprimido. ¿Y qué le motiva? Lo único que le motiva es la fuerza de transmitir su conocimiento. Es lo único que le motiva. Transmisión de conocimiento. Transmisión de los valores que implica la cultura Jedi. Pero claro, es un tema que da mucho juego. Ahora, este último punto que veis en la diapositiva es cierto. No me lo inventé. El propio Lucas dijo que, bueno, obviamente defendió su producto, pero dijo que es la parte más floja del producto. Quizás la parte más dura es la segunda trilogía en cronología, la del 99, y la primera en la historia. Episodios 1, 2 y 3. Y luego, bueno, la segunda y luego a lo mejor la tercera. Pero claro, todas tienen valor. El significado general, pues ya lo hemos comentado. Tampoco pasa nada, pero justicia, amistad, lealtad. ¿Qué explica el hecho de vivir en una comunidad saludable? Pero hay que tener presente eso. El imperio es control comercial. Es privilegio. Es concentración de poder. Ahora, influencias. Esto es muy interesante. Y esta foto está muy cool, ¿no? El papá. Pero la cosa es, ¿de dónde surge esta épica? ¿De dónde surge esta historia? Y surge, pues, al final de los lugares más dispares. Alguien podría decir, es un típico producto occidental. Y no, no es un típico producto occidental, porque aunque tiene influencia de leyendas y sagas occidentales, escandinavas, islandesas, por ejemplo. Beowulf fue una inspiración para esto. Pero también tiene influencias, por ejemplo, japonesas. Y en cuanto al cine, ¿qué motiva a Star Wars? Pues Flash Gordon inspiró Star Wars. Un serial de la década de los 30's, que luego a finales de los 70's generó otra película. La fortaleza escondida. Este es un autor muy importante para George Lucas, que es Akura Kurosawa. Kurosawa, que es un director de cine japonés, que si tenéis valor, un día hacemos un cine club con los siete samuráis. A ver si aguantáis. Eso sí es droga durísima. Así en blanco y negro y tal. Pero a él, que era un fanático del cine, le encantaba eso. Ahora, hay muchas cosas que vienen de la cultura japonesa. El propio concepto de Jedi, que es este punto. Jedi Geki. Y, al final, es un género de cine japonés que toca temas medievales. Darth Vader es un homenaje también a la cultura japonesa. Parece un samurái, en cierto sentido. La capa, el casco, tal. Y, obviamente, las espadas. El rollo de la espada, si os fijáis, la espada láser imita más una katana que una espada occidental. No tiene una forma de cruz. Tiene la forma de la katana. Y, bueno, obviamente, en las primeras, como los efectos especiales eran como eran, pues eran más rectitas y tal. Pero, a medida que se van sofisticando, pues van adquiriendo formas siempre de influencia oriental. También hay influencias, que no sé si lo visteis, pero si no la visteis tenéis que verla, de Casablanca. Casablanca. ¿Alguien ha visto aquí Casablanca? ¿La has visto? Muy bien. ¿Te ha gustado? ¿Eh? Es una película, pues ya veis ahí, ¿no? Del año 42. Pero es una película top. Y es una película que dices, esto va a ser aburridísimo. No. Es mejor que muchas series. Es mejor que Billions y todas esas series. Y, en el fondo, es una ciudad en la cual todos los que quieren escapar se reúnen en la Segunda Guerra Mundial. Y es una historia de amor y desamor alrededor de esa ciudad. Es una buena historia de Humphrey Bogart, ¿no? Así como muy clásico, muy Hollywood todo, ¿no? Pero la taberna de Mos Eisley es una inspiración del bar de Ricks en Casablanca. Y si veis los fotogramas y los ponéis ahora en vuestra compu, son iguales. O sea, Lucas se vio completamente influenciado y fue como una especie de homenaje a Casablanca. Igual que le dio un homenaje también a Kurosawa. Esta, esta sí la tenemos, ¿no? Ben-Hur, ¿quién ha visto Ben-Hur aquí? Estáis poco frikis, ¿eh? Hay pocos. ¿No habéis visto Ben-Hur? No suena de nada. Pero sabéis de qué va la historia, ¿no? Ben-Hur es una película clásica de Hollywood, romana. Y hay una carrera de cuadrigas. Esa carrera de cuadrigas, en su momento, y para la historia del cine, fue fundamental. Y la amenaza fantasma tiene una carrera de cuadrigas en la que Anakin va a la navegar. Y es un casi copia pega y un homenaje directo a Ben-Hur, que la verdad Ben-Hur se lo merece. Porque Ben-Hur es la típica película que mi abuelita, por ejemplo, veía en Semana Santa. Y que seguro que las vuestras también ven en Semana Santa. Y luego tiene influencias como las de Robin Hood, Los tres mosqueteros o Lawrence de Arabia, ¿no? Conclusión. Y ya para ir acabando, vean la saga, hombre. Anímense a comerse las 20 horas de cine. Lo podéis hacer en, pues, cuatro o cinco fines de semana. No estaría mal. ¿El truco cuál es? Bueno, ¿el truco cuál es? Desde 2012 es Disney la que tiene los derechos de todo. Entonces, bueno, si estáis suscritos a Disney, lo podéis ver sin ningún problema. Todas. En cierto sentido, Star Wars muestra lo que fuimos y lo que somos en este momento y por eso es importante. Es entretenida. Es una de las grandes obras maestras de nuestro tiempo. Y de verdad, y aunque suene ambicioso y arrogante, es una película que nos ayuda a emocionarnos con las cosas buenas, que es lo que importa. Con el valor de la justicia, de la lealtad y, sobre todo, de la libertad. Así que después de estos 40 minutos y para acabar, que la fuerza os acompañe. Muchas gracias. Gracias. Gracias.